Me pides que salga de tu vida, que lo nuestro aquí termina, que no hay marcha atrás Que lo sientes que es cosa del destino, alguien más en tu camino se acaba de cruzar Me lastiman tus palabras, esto no me lo esperaba y no entiendo por quien me reemplazabas Vete pues y no vuelvo a llamarte, se acabaron los mensajes, ya no te buscaré Vete pues, te juro que no hay rencores, al contrario bendiciones, para ti yo me diré Vete pues, solo queda resignarme y empezar a olvidarte, tu ejemplo yo seguiré Me pides de favor que te perdone, que ella tiene nuevas ilusiones, que hoy te hacen vibrar Que lo sientes que es cosa del destino, alguien más en tu camino se acaba de cruzar Me lastiman tus palabras, esto no me lo esperaba, está bien sigue adelante, te lo voy a conceder Vete pues y no vuelvo a llamarte, se acabaron los mensajes, ya no te buscaré Vete pues, te juro que no hay rencores, al contrario bendiciones, para ti yo me diré Vete pues, solo queda resignarme y empezar a olvidarte, tu ejemplo yo seguiré Vete pues y no vuelvo a llamarte, se acabaron los mensajes, ya no te buscaré Vete pues, te juro que no hay rencores, al contrario bendiciones, para ti yo me diré Vete pues, te juro que no hay rencores, al contrario bendiciones, para ti yo me diré Vete pues, te juro que no hay rencores, al contrario bendiciones, para ti yo me diré Vete pues, te juro que no hay rencores, al contrario bendiciones, para ti yo me diré Vete pues, te juro que no hay rencores, al contrario bendiciones, para ti yo me diré